Bueno, por otro lado, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG Iván Velásquez, mantuvo una reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG Iván Velásquez Gómez, mantuvo una reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Gutiérrez. La reunión entre Velásquez y Gutiérrez se da tan solo días después de que el secretario de la ONU manifestara su respaldo a la Comisión y al comisionado en la lucha contra la estructura que busca perpetrar la impunidad en el país centroamericano. Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de CICIG colgó un texto en el que puntualmente califica de productiva la reunión con el secretario general de Antonio Gutiérrez, quien expresó pleno respaldo al trabajo que realiza la CICIG y a la lucha contra la corrupción en Guatemala. Renovamos nuestro compromiso con Guatemala, haciendo referencia a la publicación que hizo la ONU. Renovamos nuestro compromiso con Guatemala.